Hola, Juanjo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Juan Pablo? Bien. Gracias por invitarme otra vez. Bueno, aquí estamos nuevamente, saludamos a todas las personas que se están conectando. Y, bueno, la otra vez estuvimos en una instancia de conversación, ¿no es cierto?, donde pudimos ver algunos conceptos de Passive House, de materiales, y básicamente por el interés que también notamos en la gente y las preguntas que siguieron y continuaron después de la, digamos, de la transmisión que hicimos. Quisimos hacer otro pequeño espacio para seguir conversando sobre todo lo que puedan ser estos conceptos y, bueno, generar finalmente un espacio para conversar y para resolver también algunas dudas que pueda tener la gente. Así que, desde ya, todos los que puedan conectarse, sus preguntas y comentarios están bienvenidos. Así que, partimos ahí, Juanjo, viendo este concepto de lo bioclimático, Passive House, y vamos ahí viendo algunos ejemplos de proyectos que son bien interesantes y también podemos ir complementando con algunas explicaciones, si quieren, digamos, de algunos conceptos. Claro. En estas charlas, un poco el Passive House es como el hilo conductor, pero, bueno, da para hablar mucho. La gente estudia cursos larguísimos para entender y para capacitarse en el estándar Passive House, pero por eso nos interesa hablar en cada sesión de temas concretos. Esta vez vamos a hablar de tema de bioclimática, pero sí que creemos que es interesante para mucha gente que se está interesando últimamente en esto y que a lo mejor no conoce los principios más básicos, entender cuáles son los cinco principios básicos del Passive House. Voy a mostrar aquí una cosita. Se ve mi presentación, ¿correcto? Ahí se está viendo. Bueno, eso es. Esto serían un poco, muy resumido, ¿eh? Los cinco principios básicos del Passive House para poder conseguir alcanzar la exigencia de este estándar. El primero es la envolvente térmica que tiene que ser de alto desempeño, ¿vale? Esto se consigue con una alta aislación térmica. El otro día, en la charla que tuvimos juntos, estuvimos hablando ampliamente de eso e incluso estuvimos mostrando algunos aislantes térmicos naturales. Pueden revisar la charla, quien no la haya podido ver, porque, bueno, a mí personalmente yo trabajo con este tipo de materiales. Mostramos lana de oveja, mostramos lo que es la base de raíces, celulosa, también técnicas con fardos de paja, corcho, hay varios materiales que tienen unas prestaciones más interesantes más allá de lo que es la propia aislación térmica, que es lo que buscamos con este primer concepto. Hay un segundo concepto, bueno, no tienen un orden concreto, ¿eh? Que es que la edificación esté libre de puentes térmicos, ¿vale? No nos sirve de mucho tener una envolvente bien aislada cuando la tenemos llena de puntos por los que se nos escapa el calor. Este concepto de puentes térmicos que algunos ya conocerán y otros no, no sé si a lo mejor, Juan Pablo, tú explicas un poquito más, aunque sea de manera breve. Sí, de manera breve podría añadir ahí con respecto a que se identifican, digamos, los puentes térmicos y los básicos que uno trabaja son los puentes térmicos geométricos, que están dados por el hecho de que tenemos cambio, digamos, de geometría. Voy a mostrar aquí la pantalla. Esto es una herramienta de simulación como gráfica. Nosotros tenemos el muro, digamos, en el borde, ¿no es cierto? Esto se ve todo el muro de una habitación, podría ser perfectamente. Y vemos que en las esquinas hay singularidades, porque en el fondo se provoca de que, si pensamos así como teóricamente, de que el flujo de calor va perpendicular, siempre saliendo una línea en cada punto, ¿no es cierto? Cuando llegamos a la esquina tenemos una línea que va ahí hacia arriba y una línea que va en este sentido y desde este mismo punto empiezan a salir muchas líneas en diagonal, digamos, en todo ese espacio que se genera porque hay una diferencia entre la superficie interior y la superficie exterior. Y esto, cuando, digamos, vemos el calor como, digamos, se va, digamos, se transmite, digamos, en el muro por conducción, vemos que ahí ocurre ese fenómeno de puente térmico en el fondo de la esquina y tendemos a tener una temperatura más baja en la esquina. Por eso es que la gente, ¿cómo lo identifica esto? En que la primera parte donde aparecen hongos, por ejemplo, es en la esquina, ¿no es cierto? Y son puntos más fríos. Por ejemplo, aquí vemos la diferencia entre, al medio hay una, voy a poner la pantalla aquí completa para que pueda ver un poquito, al medio tenemos, por ejemplo, aquí una temperatura de 17.8 grados y en la esquina tenemos 14 grados. Entonces puede llegar a ser 3 grados de diferencia, 4 grados de diferencia, lo cual es importante. Claro, esto aquí lo vemos con esta simulación, pero en nuestras casas lo podemos ver en las manchas de humedad o todo eso. Otro puente térmico típico, pero eso ya es más clásico, la gente ya lo identifica más, es donde tengo discontinuidad del aislante térmico. El típico, pues una tabiquería, por ejemplo, y si los de derecha son de madera o más aún si son de metalcon, por ahí pasa el flujo de calor y muchas veces desde fuera tú ves las manchas de humedad. Claro, podemos decir que la gente o uno comúnmente sin tener, digamos, una cámara termográfica y poder ver cómo se distribuye, digamos, el calor en el elemento, también lo notamos, muchas veces uno va por una calle, ¿no es cierto?, ve una vivienda o un edificio y se nota como las estructuras, se ven como líneas, ¿no es cierto?, eso es por lo que dices tú, que es un punto que se genera más transferencia de calor, hay humedad y comienza también a pegarse ahí el polvo, incluso a salir moho y hasta alga se pueden encontrar ahí. Mañana voy a hacer una foto porque aquí en mi barrio el otro día la vi y no pude hacerla, pero lo voy a compartir luego. Un día yo creo que habría que hacer una clase directamente de este tema o, por ejemplo, de tema de condensaciones, porque, claro, lógicamente la condensación se da por una diferencia de temperatura, entonces al final es esto. Oye, sigamos y así no nos desviamos del tema, porque luego igual si surgen preguntas, pues podemos seguir. Entonces, teníamos este primer concepto que era la envolvente de alta eficiencia, que es el libro de puentes térmicos. ¿No se ve? Se dejó de compartir, pero apriétale nomás y ahí está. Ahora sí. Ahí sí. Ahora sí, ¿eh? Vale. Entonces teníamos eso, este segundo concepto que era el de puentes térmicos. Otro lugar donde se puede generar un puente térmico, que no lo hemos mencionado, muchas veces es en las ventanas. Pensamos en las ventanas, en tener un vidrio excelente, un doble vidriado hermético, termopanel, etcétera, pero luego si a lo mejor el marco es de aluminio, pues es muy conductor si no tiene rotura de puente térmico. Entonces, en Passive House las ventanas tienen que ser de alto rendimiento. No es que no puedan ser de aluminio, pueden ser de aluminio, pero con rotura de puente térmico. Hubo una presentación ya de ventanas, ¿verdad? Que pueden revisar con Juan Pablo. Especialmente, yo lo digo también desde mi punto de vista, la buena noticia es que se pueden hacer también ventanas de madera. Son excelentes, o sea, no son puente térmico, pero además si están bien diseñadas, no suponen pérdidas de calor de ningún tipo. Pero, normalmente, en Passive House las ventanas son de triple, diría de hermético, ¿cierto? Juan Pablo, no sé si quieres comentar algo. Ahí quizás decir que nosotros estamos avanzando, por ejemplo, en el PDA de Temuco, y así en los otros PDA que hay, que son los planes de contaminación atmosférica, que suben un poco el nivel de exigencia para las edificaciones residenciales. Ya estamos utilizando doble hidriado hermético, o termopanel, como se le llama comúnmente. Pero es interesante notar de que en el muro, por ejemplo, cuando hablábamos la semana, hace un par de semanas, ¿cierto?, de un muro de buena prestación, por ejemplo, con fardo, uno puede llegar a un valor U, que es la transmitancia térmica, de 0.15. Y una ventana, aún con doble hidriado hermético, todavía estamos hablando de 3.6, de 2.7, o sea, estamos hablando de un margen, digamos, a veces hasta 10 veces mayor de pérdida de energía. Entonces, eso hace que las ventanas pasen a ser casi como un fusible, en donde es el primer lugar donde condensa, digamos, el vapor, por eso se mojan las ventanas, y usualmente la gente identifica de que ahí aparecen nuevamente hongos y problemas. Entonces, es recomendable que nosotros avancemos a mejor todavía calidad de ventana, y eso se logra principalmente con triple hidriado y después ya hay también otros mecanismos como baja emisividad, láminas, ¿no es cierto?, y gases incluso entre medio. Pero al triple hidriado deberíamos llegar y yo creo que va a ir ocurriendo pronto en la medida que vayamos subiendo también la aislación de los muros. Claro, no solo para pasifados, o sea, para la eficiencia energética en general. En las ventanas, de hecho, es que son elementos bien complejos, entonces tenemos que vigilar varias cosas. El vidrio que sea eficiente, el marco también para que no sea un puente térmico, y el tema de cómo eso está anclado o cómo conversa con el resto de los elementos, porque si no nos pasa lo que sería el otro principio que es la hermeticidad, tendríamos infiltraciones, ¿vale? Eso no solo en las ventanas. En encuentros con elementos lo que tenemos son rendijas, resquicios, que a veces no son visibles, pero que por ahí es por donde se escapa el aire o me entra el aire desde fuera. Entonces, claro, si queremos ventilar, ventilamos con las ventanas, pero no que se nos estape, eso hay que vigilarlo. Sí, eso es una diferencia conceptual, pero que es importante porque culturalmente nosotros no entendemos una casa como hermética, y de hecho no debería ser hermética, porque por eso después viene otro, adelantándome, digamos, a otro principio, porque como hacemos una casa hermética, entonces como consecuencia tenemos que ventilar, pero ahora tenemos un sistema de ventilación, que no es lo que comúnmente tenemos en nuestras viviendas, porque estamos acostumbrados a ventilar solo por las ventanas, pero la verdad que con la mano en el corazón, ¿no es cierto?, uno no es muy disciplinado muchas veces, o aunque lo sea, que yo diga, no, yo abro todos los días las ventanas, hay momentos en que a lo mejor no es recomendable ventilar, en el sur tenemos un gran problema porque si tú ventilas, a veces hay mucho humo, por lo tanto queda el ambiente muy, digamos, de mala calidad en el interior, o bien simplemente no corre, por ejemplo, una brisa, un viento, la gente habla siempre de ventilación cruzada, ¿no es cierto?, que abrir una ventana en un costado y en otro, pero a veces simplemente no tengo mucha brisa, por lo tanto eso es menos eficiente. O está lloviendo con viento, o sea... O está lloviendo con viento, claro, o sea... No te ríe a ventilar y no puedes. Porque ventilar, bueno, después vamos a ver ahí, pero ventilar siempre significa de alguna manera perder energía, porque estoy cambiando aire que no está acondicionado, que es el aire del exterior, por aire que yo tengo acondicionado. Bueno, mirándolo desde el punto de vista así como más quizás hasta filosófico, el aire del interior de mi casa debería ser un aire valioso, en el fondo, porque lo tengo acondicionado, o sea, a la temperatura que yo quiero, y el avance que vamos a tener próximamente también es que lo tengo ese aire con las condiciones adecuadas para yo poder respirarlo, que no es muchas veces lo que tenemos en las casas, porque tenemos un aire o con mucho CO2, o con algunos contaminantes del interior, ¿no es cierto?, o con material particulado, que es lo que nos pasa en las ciudades del sur principalmente. Ahí, antes de pasar a ventilación, quería mostrar, Juanjo, también un apoyo gráfico de cómo sería esto de las infiltraciones. En el fondo, cuando nosotros tenemos, en este caso hay como un calefactor, ¿no es cierto?, como una, que podría ser una losa, o podría ser una estufa, eso hace que, por convección, las masas de aire se muevan de esta manera, ¿ya? Entonces lo que pasa es que el aire tiende a subir, ¿no es cierto?, el aire caliente, y cuando encuentra una rendijita, digamos, aquí está exagerado, ¿no es cierto?, pero encuentra una parte, una fisura, pasa por ahí y empieza a salir, ¿no es cierto?, y eso hace que, por otro lado, también entre, y se va perdiendo energía, en el fondo, hacia el interior, y vamos calefaccionando, finalmente, mucho más de lo que debería ser. Se habla de esto en tasas de renovación de aire por, volúmenes de aire por hora, en el fondo, y a veces nosotros estamos, no sé, cambiando el aire una vez cada hora, o una vez cada media hora, incluso en algunos casos críticos, pero tenemos muchas tasas de renovación cuando no tenemos controlado este parámetro. Claro. Bueno, sí, estos eran los cinco principios, no sé si, espera, un trato de nuevo como para resumir, pero, era eso, este último que decíamos, yo tengo que ventilar, pero, para el aire, digamos, viciado que tengo dentro, pero que se ha acondicionado, que se ha calentado, me sirve, para de alguna manera, calentar, precalentar el aire que me viene fresco de fuera. ¿Sí? Entonces, estos son un poco los cinco principios que teníamos. Tengo que tener una envolvente eficiente, mi casa tiene que estar bien, bien abrigada, que no tenga puentes térmicos, que las ventanas sean eficientes, que no haya infiltraciones no deseadas, las infiltraciones, de hecho, nunca son deseadas, tengo que ser yo quien decida cuándo me entilo, o un sistema inteligente, y que haya este sistema, ¿verdad? De, aquí se ve como más claro, ¿verdad? El aire que me llega, pasa por este recuperador, y entonces se precalienta antes de llegarme a las, a las habitaciones, ¿verdad? Vale, no sé si, entonces, claro, lo que queríamos decir, esto es un poco un resumen, ¿no? De lo que estamos hablando cuando, cuando nos referimos a passive house, pero si bien tenemos que cumplir con estos conceptos, no me sirve de mucho, a veces puede ser que directamente no me cumpla el, el estándar, si la casa no está correctamente diseñada, si la casa está mal orientada, por ejemplo, la misma casa mal orientada, puede ser que ya no me esté cumpliendo, ¿vale? Y ahí es donde entra un diseño adecuado, un diseño bioclimático, que no es exclusivo del passive house, por cierto, o sea, todas las edificaciones tendrían que ser pensadas desde este concepto. Yo creo que con ejemplos vemos, vemos las cosas, esto tampoco pretende ser una clase, más adelante, ya estamos preparando, haremos cursos de diseño bioclimático, porque esto da para muchas sesiones, pero sí que con algunos ejemplos podemos ir entendiendo lo que, lo que son estas cosas, ¿te parece? ¿Te comparto alguno? Sí, dale nomás. Sí, agregar como tú decías, el diseño bioclimático, o también estos mismos principios, que el passive house los reconoce como principios básicos, también son los principios básicos de toda vivienda o edificación que sea eficiente, en realidad, uno debería considerar eso, y a mí me gusta verlo como un efecto como dominó, que en el fondo hoy día, lo que podemos reconocer de mejor manera, es la aislación térmica, pero una vez que aislamos térmicamente una vivienda, y mejoramos la envolvente opaca, digamos, claro, ¿qué hacemos con las ventanas? No podemos dejarla de, digamos, de aluminio con un solo vidrio, porque eso nos genera grandes problemas, y de hecho nos ha generado un problema grande en el mercado, cuando se cambió la normativa, y un poco se permitió que ocurriera eso, que tú mejorabas el muro, pero no mejorabas las ventanas, entonces empezó a haber problemas de condensación de mono, ¿cierto? Y se agravaron los problemas. Entonces, una vez que tú mejoras el muro, después mejoras también las ventanas, y como ya mejoraste eso, claro, no quieres tener puentes térmicos, que son espacios en donde también se va a volver a, digamos, como agudizar el problema, porque van a ser esos, digamos, espacios críticos en donde vas a tener que trabajarlo, entonces, por eso hay un diseño libre de puentes térmicos. Con eso uno podría decir que ya cubrió todo la envolvente en conservación de la energía. Entonces, el paso que viene después es preocuparme del aire, que el aire no se cuele por todas partes y se infiltre, entonces hago hermético la casa. Y claro, como hago hermético, ahora tengo que preocuparme de que el sistema de ventilación sea adecuado, porque antes estaba ese concepto, ¿no es cierto?, de que las infiltraciones igual son favorables porque permiten ventilar, pero tú lo dijiste, digamos, en una frase ahí, que la ventilación, la gracia que tiene, y así debería ser, es que es controlada. O sea, yo decido cuándo ventilar, a qué tasa, y si hay una, no sé, como un, en pleno invierno, ¿no es cierto?, tenemos un temporal, claro, yo puedo decidir, en el fondo, bajar un poco las tasas, porque hay mucho viento, lo que sea, que es algo que no tenemos hoy día, y por eso que cuando hay un temporal, vemos que se nos cuela el aire por todas partes, se pone más fría la casa, porque se aumentan esas renovaciones, entonces ese es un poco el concepto básico, más allá de Passive House, de cualquier vivienda que debería ser así. Vamos a ver algún ejemplo. Ya estoy un poco partiendo. Aquí, ¿sí? ¿Me están viendo? Parto con esta foto, porque es la que venía en el afiche, ¿verdad?, entonces seguramente les suena. Esto es el invernadero de una de las salas, de las edificaciones que hicimos en el proyecto de la escuela sustentable, que alguno de ustedes puede ser que conozca. Este año se hizo la primera escuela pública sustentable de Chile, que incorporaba, por supuesto, muchos de estos conceptos. Con este invernadero, o con esta galería acristalada, lo que se busca es una estrategia de calentamiento pasivo, es una estrategia de captación solar pasiva, ¿vale? Porque es esto orientado de tal manera que permite la entrada de los rayos solares. Y esto genera efecto invernadero. Efecto invernadero lo hemos oído hablar, ¿verdad?, porque lo generan estos gases atmosféricos, etcétera, pero también es lo que pasa dentro de un invernadero, cuando hemos estado dentro de un invernadero, o dentro de un auto, por ejemplo, y la radiación solar al pasar queda, de alguna manera, concentrada ahí. Esto es, bueno, es por unos conceptos físicos que ahora mismo tampoco vamos a explicar. Este invernadero, esta galería, está dosada, es esto que vemos aquí, ¿vale? En este caso, además, es curioso porque se hizo aprovechando material de reciclaje. Esto son unas ventanas, esto es en la zona de Cartagena, en la quinta región de Chile, y quien lo conozca era un balneario antiguo, hay muchas casas antiguas que se derribaron y quedaban estas ventanas, y se aprovechó esto, integrándolo bien en la arquitectura, que quedó muy bueno. Y al otro lado, digamos, de esta galería, de este invernadero, lo que tenemos son las aulas, las aulas de clase, ¿vale? Entonces, me está generando este espacio de luz, pero también de ganancia solar. Ganancia solar cuando la quiero, que es en invierno. Esto es una foto, no es muy buena, pero bueno, le dije el otro día a los chicos que todavía están aquí, atrapados por la pandemia, que me hicieron una foto, como fue el solsticio hace unos días, de invierno. Pues la idea es eso, que el sol llega hasta el final de la sala, luego lo vamos a ver en un esquema. Aquí, aquí lo vemos, ¿vale? Este es un corte de lo que estábamos hablando. Este es este espacio de invernadero, que además nos sirve también para otros usos, para cultivo de plantas, para actividades educativas de los niños. Y entonces esto, en invierno, el sol penetra hasta el fondo de la sala, ¿verdad? Y esto es deseable en invierno, pero yo en verano no quiero que entre. Entonces, en verano, aprovechando la inclinación solar que tengo, esto lo genera ya de por sí sola la Tierra, entonces este alero que tengo está evitando que el sol me entre al espacio de uso, ¿de acuerdo? Y esto además, con estas escotillas que se pueden abrir, puedo generar que el aire salga, el aire se calienta, por efecto convectivo sale y además succiona, tira del otro aire y genera una corriente y por lo tanto refresca. Además, aquí hay otros conceptos bioclimáticos. Aquí se colocó un pozo canadiense, para el que no lo conozca, son unos tubos enterrados, entonces estos tubos, el aire que pasa por esos tubos se está acondicionando, se está preacondicionando. Por el hecho de estar a dos metros o más de profundidad, la Tierra en esa profundidad está más estable que en el exterior. En el verano está más fresca que en el aire exterior y en el invierno está más cálida que en el aire exterior. Entonces, yo si consigo hacer entrar este aire, ya viene más cálido o más fresco según lo que yo necesito. Entonces, están por aquí las salidas de aire y entonces esto entra y jugando aquí con las escotillas puedo generar este flujo, ¿vale? Entonces, bueno, más imágenes de esto. No sé si quieres comentar algo de esto, Juan Pablo, o muestro más ejemplos. Sí, antes de pasar al ejemplo, estaba mirando aquí las preguntas y podemos responder algunas preguntas para que no se acumulen tanto como la otra vez que al final después no alcanzamos a contestar, aunque las fuimos respondiendo ahí. Claro, luego vean el video grabado que lo vamos respondiendo. Sí, bueno, aquí Darius nos pregunta con respecto a... Ah, bueno, con respecto a la web y yo no sé a qué web se refiere, pero nos pueden escribir directamente. Podemos colocar ahí los correos y es más fácil ahí por correo que nos contacte. Acá también había una pregunta con respecto a las ventanas. En el fondo, si existe alguna alternativa más económica, claro, las ventanas de alta prestación en general son más caras, pero también nosotros tenemos una gran oportunidad con las ventanas de madera, que es algo que culturalmente hemos desechado, entre comillas, porque, no sé, bien por comodidad, por modernismo, en algún momento por seguridad. Me acuerdo que decían que las ventanas de aluminio eran más seguras, pero en realidad con el tiempo uno se da cuenta de que uno las levanta y las puede sacar. Pero las ventanas de madera, bien hechas, yo creo que es una alternativa bastante buena y también lo que nosotros utilizamos harto en los proyectos o promovemos un poco, es que cuando tú tienes este concepto de que vas a tener un sistema de ventilación, hay ventanas que ya no necesitan ser operables. Entonces ahí tú puedes tener espacios que son translúcidos, pero que son con un marco fijo y ahí en madera básicamente disminuye un gran porcentaje el costo de esa ventana. De hecho, en la vivienda origen, me acuerdo que transformamos dos o tres ventanas en ventanas que no eran operables, incluso eso fue en PVC y claro, disminuye el costo de, digamos, de esos elementos. Claro, te sirve como captación solar y como iluminación y tema visual, pero la ventilación está estudiada para que sea el ajuste necesaria que se requiera. Claro, y no es necesario operar la ventana. Ahora, siempre obviamente uno entiende que la gente quiere operar ventanas, por eso es que nos dejamos todas fijas. ¿Ya? Que también es como un mito que hay del Passive House de que uno no puede abrir la ventana y no se trata de eso. Se trata de que hay un sistema que se encarga de eso y que está controlado y todo. Aquí te hace una pregunta, Juanjo, que tú podrías abordar que este sistema bioclimático aplica tanto para el clima frío y como caliente. Sí, o sea, lo que pasa es que existen estrategias de calentamiento pasivo y existen estrategias de enfriamiento pasivo. Entonces, la pregunta normalmente, Ricardo, ¿verdad? Ricardo, no es tanto para clima frío o para clima caliente. El desafío es para climas intermedios porque si yo tengo siempre frío, voy a buscar soluciones de calentamiento pasivo todo el año y ya está. Pero si yo estoy en climas donde quiero que, claro, aprovechar estas estrategias de calentamiento pasivo pero en verano no quiero pasar sobrecalentamiento, pasar calor, ahí es donde tengo estos problemas. Si quieren, con otros ejemplos lo podemos ir viendo porque como les decía, eso da para todo un curso en el que se habla de eso pero básicamente en las estrategias de calentamiento yo tengo que captar el calor y luego conseguir conservarlo, almacenarlo y distribuirlo a los espacios de uso y en las de enfriamiento pasivo lo que tengo que conseguir básicamente es evitar que entre el calor, sombrear, refrescar, disipar el calor y todo eso. Y eso, un poco lo que decíamos en el ejemplo que hemos visto antes, se conseguía con esa visera, con ese voladizo y jugando con la inclinación solar yo conseguía que el sol me entre en invierno que es cuando yo lo quiero y no en verano. Con el tema del pozo canadiense también estoy generando este flujo que me puede servir para ventilar en verano y refrescar o simplemente traerme el aire precalentado en invierno. Aquí le muestro otro ejemplo que también tiene algunas de estas estrategias. Esta casa que por lo demás es muy bonita también, esta es Passive House, es una casa Passive House en Asturias, esto está en España, es hemisferio norte, entonces esta la orientación es sur. Este espacio de invernadero, esta galería cristalada, esto está orientado hacia el sur. Esta es una de las estrategias que tiene, tiene estas lamas también de protección solar, están estuviadas para que me sombreen en los meses del año que yo necesito sombreamiento. Fíjense también aquí hay más estrategias, esta casa está semi enterrada, entonces aprovecho la inercia térmica, la hiperinercia térmica que tiene la tierra, o sea, así como yo con un muro muy grueso de adobe, por ejemplo, de tapial, estoy consiguiendo almacenar mucho calor que me lo va a devolver en la noche, yo con esta estrategia de enterrarme, la masa todavía es mayor, entonces yo estoy consiguiendo que el calor del verano me lo está guardando para una noche. Además, lo combina con techos vegetales, etcétera. Aquí lo ven que está semi enterrado. algunos ejemplos, algunos ejemplos, aquí, aquí se ve, es que vamos a ver ahora unos esquemas, eso es, es que aquí vamos a ver lo que, algunas de las cosas que a lo mejor le puedo dar una respuesta a Ricardo. Entonces, en invierno el sol me viene más bajo y entra y accede en este invernadero y de hecho en todas las ventanas a cada hora, después voy a mostrar una animación donde vemos de qué manera me entra el sol y por dónde viene a cada hora del día. La vegetación aquí es caduca, aquí de hecho ya existía, esta casa se llama entre encinas y bueno, la vegetación pierde la hoja en invierno y no entorpece el libre paso del sol. Aparte de que tiene también estos sistemas de, de verdad, de ventilación enterrada y todo eso. Este calor acumulado aquí yo lo puedo hacer entrar o no si a mí me interesa porque yo en verano lo que me interesa es al contrario, es abrir aquí ventanas, es jugar con estas escotillas y entonces favorecer que el aire pase y el sol como viene más alto estas lamas, este voladizo está sombreando y está impidiendo que me entre de manera directa. Probablemente este espacio no es el que yo voy a utilizar en verano. Sí, sí puedo abrir las ventanas, probablemente sí, pero si no, simplemente este es un espacio que queda aquí aislado y entonces yo voy a ocupar estos espacios interiores. Directamente voy a estar en el exterior. ¿Vale? Entonces, bueno, no sé si se entiende un poquito aquí lo que decíamos que está semi-enterrado, algunas fotos del interior. ¿Vale? No sé si quieres seguir con más preguntas o vamos a otros ejemplos y vemos más estrategias. Vamos a unas preguntas que estaban ahí que podemos ir resolviendo. Me preguntan acá por qué el estándar Passive House no tiene en cuenta el uso del agua y la energía eléctrica. El Passive House se ha enfocado tradicionalmente en el tema energético, ¿no es cierto? y lo ha llevado como a su máxima, digamos, como exigencia y ha sido como bien riguroso en eso, pero hay otros sistemas que también son más complementarios, por así decirlo, o incluso uno puede complementar el sistema de certificación. Ahora, con respecto a la energía eléctrica, sí el Passive House tiene un tema, digamos, de una exigencia en demanda de calefacción y también en demanda de energía primaria y de hecho en la última versión ya incorpora también el uso de energías renovables no convencionales, así que también lo aborda. Ahora tiene una certificación que es la clásica y también tiene una premium y tiene otra también que aborda esos temas. Yo creo que Darius se refiere a generación de energía con sistemas renovables o acumulación de agua o cosas así, que no lo considere no quiere decir que no lo puedas hacer, o sea, pero tú no es que te condiciona a que obtengas la certificación y para eso tienes que incorporar estos sistemas. Aquí preguntan algo de que las viviendas sociales tienen muy baja resistencia térmica y eso se ve afectado en zona fría, ¿qué se podría hacer para esta problemática? Bueno, es algo que ya se está empezando a hacer con mejorar al menos aquí en Chile, ¿no es cierto?, en el sur de Chile mejorando la normativa, la exigencia, pero es algo que también más allá de, porque los conceptos están, ¿no es cierto?, nosotros sabemos que tenemos que aplicar aislación térmica, pero hay que difundirlo aún más y bueno, eso es un poco también lo que estamos haciendo acá de que usualmente a ti tú debes tener harta experiencia con eso también, Juanjo, cuando la gente va y te dice no, pero ¿para qué tanto?, ¿para qué le vamos a poner tanto aislante?, o lo que nos pasaba con el fardo, ya, pero no será mucho, el espesor, ¿no es cierto?, la gente siempre se cuestiona eso, ¿por qué?, porque culturalmente está acostumbrada a tener una, digamos, una capita, digamos, de lo que cabe dentro de la maderita, y lo más chiquitito posible, pero incluso los maestros, a veces hay exigencias de, digamos, térmicas en cuanto a la lana, por ejemplo, y ellos van y colocan lo mínimo posible, porque no, si para qué tanto, si con esto va a quedar bien, entonces ahí tenemos que hacer algo, digamos, también cultural para que esto se, digamos, se normalice de que una casa tiene que tener una conservación de energía, porque si no tenemos los problemas que tenemos en el sur, que al final la gente tiene que poner mucha energía y como lo hace con leña, al final termina contaminando toda la ciudad. Aquí hay una pregunta específica también que te pueda interesar ahí, Juanjo, con respecto a los revoques. ¿Cuánto hay que no hay que hacer los revoques de tierra acá, me he llegado a la conversación de interiores, se lleva a reducir el paso de los muros, y se lleva a reducir dentro de los muros. Mira, es bien interesante esta pregunta, sí, y muchas veces se confunden cosas, a veces la gente pregunta el tema de los revoques como aislante o todo eso, el revoque no es aislante, pero el revoque, si es un revoque de barro, por ejemplo, un revoque de cal, es higroscópico, y eso es bueno. Muchas veces la gente piensa, en un baño, ¿qué le puedo poner para que sea completamente impermeable? Yo en un baño no quiero que mis superficies sean impermeables, quiero que sea impermeable donde llega el chorro directo, de la ducha o de las manos, pero el resto de los muros, idealmente, es que sean transpirables, que sean higroscópicos, porque, yo creo que voy a buscar el video ese, bueno, luego lo compartimos, ¿verdad?, de un ensayo que hay, cuando se genera condensación en un baño, por la ducha caliente o lo que sea, ese vapor que está en el ambiente va a llegar a las superficies frías, a los azulejos, al espejo, al vidrio, va a encontrar un punto frío, va a llegar a su punto de rocío y va a condensar y se me genera agua. Sin embargo, si llega al revoque de barro o de yeso o típico o lo que sea, ahí no va a condensar. Magia, no, física, es porque no encuentra este punto impermeable, ¿verdad? No sé si es a eso más o menos a lo que te referías, si no, luego me, Franklin, luego si no lo comentas. Los revoques tienen muchas, muchas funciones, ¿vale? Y dependiendo si están en el interior, si están en el exterior, me pueden aportar inercia térmica, me pueden proteger de, 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 de las inclemencias, etcétera. Y supongo que te estabas refiriendo, si lo, es que finca de aquí, ¿verdad?, revoques de tierra. ¿Sí? Ahora perdí la pregunta, pero, de tierra local, sí, sí, sí. Supongo que, que sabes por qué lo estás preguntando, probablemente te dedicas a, a esto, ¿verdad? Hay preguntas también sobre la entrada del, del pozo canadiense, si debería estar orientada al sur, en el hemisferio sur. En este caso, sí, efectivamente, eh, en la entrada del pozo canadiense llegada por el, por el, por la facha sur, yo voy dando explicaciones para que, a lo mejor, hay gente que no tiene los conceptos interiorizados, en el hemisferio sur, la, la cara, digamos, caliente es la norte, ¿vale? El, el sol, eh, los rayos solares me están incidiendo de manera directa en la fachada norte durante la, la mayor parte del día. La fachada sur es la que está fría prácticamente todo el tiempo. Entonces, ahí vemos el, el pozo canadiense, aquí tú, tú lo señalas, ¿no? Esto debería ser un pozo canadiense. Claro, esto, esto es más o menos el funcionamiento en donde está la entrada, no sé si se ve el mouse, pero no, pero es donde está la entrada y el aire en el fondo pasa por debajo de la, de la tierra. En el fondo que tiene la... A la derecha vemos esos pinos y se ve este, este túnel subterráneo, ¿verdad? Ese sería el pozo canadiense. Y bueno, y acá en este caso tiene también donde se ve como esa ventana, ¿cierto? Tiene una, una suerte casi como de muro trombe donde está como generando, por así decirlo, el, la succión de aire y que hace que, digamos, entre por el, por el pozo porque también eso tiene que ver con la, el aire, siempre tenemos que considerar una entrada y una salida del aire, ¿ya? Claro, son diferencias de presión. Entonces, por eso la pregunta de Pablo, efectivamente, el, es interesante que, que la, que, digamos, que el pozo canadiense desemboque en la, en la cara sur porque es la cara más fría y espontáneamente va a ir a, a buscar el punto más, más, más caliente, va a, va a tirar de él, ¿verdad? Entonces, y así va a hacer este barrido que va a ir ventilando toda la sala. Mira, ya que hablábamos de, comentaste esto del, del muro trombe, no sé si quieres, me lo meto aquí y muestro otro ejemplo porque la verdad es que el muro trombe es una cosa que siempre explicamos y que luego hay pocos ejemplos, no sé, por lo que sea, porque a lo mejor dices, pues, tener un, un vidrio negro ahí en mi fachada principal, no sé si, pero con gracia se puede integrar en la arquitectura, se ve la pantalla, ¿correcto? Sí. Vale, esta es la casa Buñesc, es una casa de un arquitecto que se llama Josep Buñesc en Lleida y así como la otra, la otra de hecho no la he comentado, a ver, vamos a dar el crédito, luego yo voy a compartir todas estas cosas, ¿vale? Era esta, la casa entre encinas, el estudio Duque y Zamora, ¿vale? Luego compartiremos estos, estos links para que los puedan revisar. Entonces, en esta casa no tiene este invernadero, sí que tiene las ventanas orientadas, en este caso al sur, esto está en el hemisferio norte y tiene estos murotrombe, ¿ya? El murotrombe, lo que consiste, vendría a ser, digamos, como un invernadero como el que hemos visto antes, pero el espesor es mucho menor, no es un espacio de dos metros de ancho en el que yo me puedo sentar con una silla y tener plantas, sino que es un espacio muy chiquitito, luego si quieres volvemos a poner el esquema y entonces, además, bueno, vidriado y normalmente pintado con una superficie negra o oscura que favorece la absorción del calor. Entonces, el rayo solar accede, atraviesa este vidrio, se genera efecto invernadero, el aire asciende por convección y entonces me está, bueno, me está moviendo este aire, el aire caliente asciende y yo lo puedo hacer entrar en la vivienda. O al contrario, si yo lo que quiero, estoy en verano y lo que quiero es generar una corriente de aire para ventilar, para refrescar la vivienda, lo que hago es abrir otras escotillas que probablemente estén aquí arriba y entonces hace este tiraje de aire hacia afuera. No sé si mi mouse se ve. ¿Sí? Sí, sí, sí. Entonces, aquí quiero comentar más cosas de este proyecto que es bien interesante. Aquí se genera un patio aquí detrás. A mí siempre me pareció curioso, ven que esto es clima frío, aquí nieva, incluso. normalmente trabajamos con patios muchas veces para sombrear en lugares muy cálidos, para generar estos espacios de sombra, para hacer también un factor de forma alto, o sea, que haya mucha superficie de envolvente en contacto con el exterior, al contrario de lo que buscamos con un factor de forma bajo, que es la casa compacta, que es lo ideal así como para climas fríos y llama la atención esto, que esto siendo un clima frío sí que tiene como este recoveco, pero fíjense un poco cuál es la intención. Aquí, vean esto, luego vamos a hablar de ello. Aquí, como yo tengo el patio aquí, yo estoy consiguiendo que la entrada del sol sea a todos los espacios. Entonces, se ha generado este espacio para permitir el acceso del sol que muchas veces nos pasa, que las habitaciones más interiores no reciben sol directo. De hecho, esto, como decía, también es hemisferio norte, con lo cual la cara soleada es esta, que es la sur, y entonces yo tengo el sol nace en el oriente, o sea que también estas ventanas estarían recibiendo la luz y el calor solar en la mañana y después ya se desplaza por aquí y tengo esta buena orientación. Aquí estaban los muros trombes. También tengo la casa semi enterrada, un poco como la que vimos en la casa entre encinas. Aquí estamos simbolizando que los materiales que tiene tienen inercia térmica, entonces se acumula el calor y luego me lo va a devolver cuando yo lo necesite por la noche. También tengo este pozo canadiense. En este caso no está, este concepto, mira, lo que comentaba antes Pablo, no está accediendo por la cara sombría, pero bueno, está accediendo por aquí y luego de alguna manera esto se está distribuyendo de alguna manera a los otros lugares. Esto es como funciona en invierno, que el sol viene más bajo y que me accede por aquí y por aquí. En verano, en cambio, que el sol viene más alto, este pequeño voladizo ya me lo está sombreando y este otro que aprovecho también para hacer un balcón también me está sombreando toda este gran ventanal. Y además aquí tengo otra estrategia que antes les he dicho, fíjense en esta foto, tengo un espacio que es móvil. Yo puedo tener esto abierto o puedo ponerle una cubierta móvil que es translúcida, entonces yo la puedo correr aquí y entonces estoy generando efecto invernadero o puedo correrle otro toldo, que es un toldo blanco que de por sí es una superficie reflectante y entonces esto en verano me puede interesar porque me genera sombra y además al ser blanco está reflejando hacia afuera el rayo solar, la radiación directa. Y en cambio en invierno me puede interesar quitar el toldo y poner esta otra cubrición translúcida que está generando este efecto invernadero. A lo mejor no es tanto pero sí que puede hacer que bueno, caliente un poco o me puede interesar en algún momento para generar esta ventilación. Pues yo juego con estas cosas, algunas fotos de los interiores, esta es una de las ventanas que veíamos a oriente, pues no es aquello como que necesito los espacios, aquí no están los espacios que necesitan más acondicionamiento pero si esta luz de la mañana que me viene muy bien, ¿verdad? Ven, para más fotos. Un poco lo que veíamos, esto era lo que les decía que yo puedo decidir con ingenio, aquí se han inventado esto, yo decido correr o descorrer este elemento translúcido para generar el efecto invernadero o para proteger el gel de la lluvia, etcétera, o este toldo yo lo puedo correr o descorrer para sombrear y reflejar los rayos solares. ¿Verdad? Estaba configurando aquí superinteresante el proyecto ahí relacionado un poco con lo que preguntaba aquí Ricardo, estaba mirando sobre si hay algún software que simule la orientación solar que puede utilizar para comparar la inclinación, hay bastante software, quizá el más básico donde uno puede hacer análisis sencillo es el SketchUp, que es bastante conocido, podemos poner ahí el link también. ¿Te muestro? Sí, antes de que muestre voy a mostrar este otro software también que yo recomiendo harto para las personas que quieren así jugar un poco y sin mucho conocimiento porque hay software que son de simulación energética y que son sofisticados y que tienen un montón de parámetros de entrada y también así nos permiten tener muy buenos resultados de salida, pero una herramienta básica que yo ocupo y que ocupo mucho con los alumnos y en talleres es este que se llama Energy 3D en donde cumple con los requisitos básicos de lo que uno quiere hacer, por ejemplo ahí dibujar la casita es bastante sencillo, podemos hacer también como dice Juanjo, si alguien está interesado podemos hacer un taller cortito donde enseñamos sobre esto, yo di vuelta aquí la orientación digamos del hemisferio por eso es que los árboles están aquí cubriendo esta parte y esto está orientado hacia el otro digamos hemisferio, pero con esto uno puede verse fijar las sombras, puede ver el potencial también de generación de energía y también se puede ver la demanda de energía en el año, aquí yo puse la ciudad de Temuco pero esto estaba originalmente si no me equivoco en Boston, nosotros hace un tiempo hablamos con el desarrollador de este software entonces por eso agregó el clima de Chile ahí está en Boston se fijan y ahí uno puede hacer en el fondo la proyección de cómo digamos el sol generalmente se hacen digamos los análisis ¿no es cierto? en los equinoccios o en particulares digamos tiempos del año pero con esto uno puede ver todo o sea esto funciona muy bien y lo otro que me acuerdo yo de los primeros cursos que tomé con el tema de esto de bioclimático y todo eso es que me recuerdo siempre de que la luz solar no necesita escala por lo tanto si tú haces una maqueta y la colocas digamos en un día de sol en una ubicación determinada puedes saber lo que va a pasar a escala real y de hecho en ese tiempo sacaban unas fotitos así con unas cámaras especiales para poder ver digamos cómo pasaba eso ahora gracias a las herramientas podemos verlo y aquí tú puedes mirar dentro ver si van a haber deslumbramiento cómo te van a dar la sombra y todo eso se puede determinar así que ese software y tú también tienes una tú tienes también ahí por ahí un ejemplo que me mostraste que está bien interesante igual mira bueno primero te quería comentar que uno que yo enseño mucho en los cursos y esto es el Sun Earth Tools bueno es una web muy sencilla de utilizar y es muy completa ahora no lo voy a explicar pero yo puedo elegir la ubicación etcétera entonces me va a dar bueno estos son conceptos que son más complicados de entender pero de cómo leer estos esta información ¿verdad? y lo que les quería mostrar es esto ¿verdad? una simulación de lo que podría ser una edificación cualquiera en la que tengo distintas aberturas y el Sol se comporta de manera distinta en verano o en invierno entonces van a ver que ahora en verano este es el Este este es el Norte ¿ya? entonces aquí en el hemisferio sur la cara soleada es la Norte pero yo en verano no quiero que me dé el Sol en la que me entre el Sol por la ventana pues con este pequeño alero estoy consiguiendo que esté completamente sombreado ¿lo ven? pues no me llega un rayo de Sol dentro de la vivienda en pleno enero por ejemplo y en el Poniente también el Sol de Poniente es muy fuerte porque ya viene con mucha radiación acumulada yo con este en este caso yo no lo puedo salvar con un con un alero horizontal porque que sería como una visera porque el Sol ya se está poniendo entonces me viene de manera muy horizontal es lo que nos pasa a veces cuando vamos en auto y tenemos que poner la protección así en vertical o sea aquí también la hemos colocado en vertical pero para no tener mi ventana orientada a una tapia ciega lo puedo conseguir con vegetación caduca por ejemplo o lo puedo conseguir con 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 lamas con lamas que pueden ser fijas o móviles y son fijas pueden estar orientadas de tal manera que como ven aquí me está dando completamente sombra en verano que es cuando yo lo quiero en verano también el Sol se pone muy tarde y se pone muy atrás podríamos decir ya no se pone en el oeste se pone en el suroeste entonces me estaría llegando también algo de Sol incluso a las ventanas del sur entonces yo con este tipo de para que vean un poco que cada fachada hay que tratarla distinto yo en algunas necesito una visera horizontal encima en otros lugares necesito una protección vertical delante y en este caso son protecciones verticales pero laterales y en cambio en invierno que es cuando yo sí que quiero que me entre el Sol a toda hora y por todas partes fíjense que cuando cuando amanece el Sol igual aunque yo tenga esta protección me está entrando me está entrando desde primera hora porque yo aprovecho que conozco la inclinación solar y el ajimut que es la posición que tiene en el plano horizontal digamos en la planta y este mínimo voladizo que antes me me sombreaba toda la vivienda aprovechando que el Sol viene más bajo en invierno me está permitiendo completamente el acceso del Sol lo vieron aquí ¿cierto? ¿ven? no me sombrea más que lo justo hasta el dintel y estas otras lamas que tenía en el poniente que en invierno sí me puede interesar que me llegue el Sol a cierta hora bueno pues el Sol está podiendo penetrar a través de ellas entonces eso uno lo puede simular sí ahí hay una había unas preguntas con respecto a eso pero creo que lo explicaste muy bien porque en el fondo el concepto es que yo puedo predecir eso por eso es que cuando uno uno ve que ahí bueno pasa con todo esto en el fondo hay un concepto que se llama física de la construcción y que es un poco lo que estamos tratando nosotros aquí de tomar esos conceptos acercarlos digamos y entenderlos en ejemplos prácticos porque claro tú los puedes ver tan complejos como quieras o sea lo podríamos explicar en ecuaciones y no entender nada pero en realidad son conceptos bastante cuando uno los ve aplicados son bastante sencillos y tienen toda lógica y ahí tú explicabas muy bien porque al final yo lo que tengo que hacer es ver dónde está ubicada esta vivienda ¿no es cierto? o el edificio puedo hacerlo con estos software donde puedo ver cómo va a ser el recorrido solar y para cada digamos fachada que yo tengo puedo aplicar una estrategia que puede ser adecuada para ello en paz se utiliza mucho la vegetación de hoja caduca porque precisamente lo que quiero yo es que ingrese energía digamos solar en el invierno pero claro en el verano ¿por qué cuidamos tanto y se habla de protección solar y todo? porque en el verano como son edificaciones que conservan mucho la energía si entra energía no voy a tener cómo sacarla de fondo y va a ocurrir el otro efecto contrario que es el sobrecalentamiento que tampoco es agradable porque uno debería tener una temperatura de 20 grados idealmente todo el año y con un máximo el passive house trabaja con un máximo de 25 grados y claro nosotros estamos acostumbrados en verano a estar digamos en 30 grados y ahí es donde uno agradece y sale al patio porque está más caluroso adentro que afuera entonces eso es un poco el concepto oye mostremos el consorcio que justo habla de esto ah perfecto sí es un buen ejemplo lo que pasa es que los sobre todo especialmente los bueno el que yo les voy a mostrar ahora es un edificio en Santiago es una zona ya más calurosa si bien en invierno hace un alto frío pero seguramente muchas personas que nos están viendo lo conocen es un icono en Santiago bueno para que no lo vea para que no lo conozca es un edificio de oficinas un poco para que vean que también este tipo de cosas a ver se pueden también integrar en la ciudad y en edificios de de múltiples usos en el caso de las oficinas son normalmente edificios que se llaman de alta carga térmica porque no solamente el sol y la temperatura exterior y todo esto sino que las personas por el hecho de vivir y de existir y de estar vivos estamos emitiendo calor las luminarias los equipos los computadores las impresoras las robadoras todo esto está emitiendo calor si esto yo no consigo disiparlo este calor yo puedo evitar que con con un voladizo mínimo que el sol me de exterior me entre pero con ese voladizo no evito que las ganancias internas que tengo entonces normalmente los edificios de oficina hay que pensarlos especialmente para protegerse del calor cosa que normalmente no se hace porque el típico edificio de oficinas es este otro con mucho vidrio y justo lo contrario de lo que estamos diciendo esto capta calor por todas bueno en este edificio supieron integrar con mucho ingenio la hoy algo ha pasado aquí no sé qué está pasando yo veo 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 tu pantalla así se está moviendo se está moviendo así vale vaya no sé no sé qué pasa esto no la quiere vamos a ir directo a ver ya temas del directo bueno el caso es que se colocó vegetación en la fachada la fachada principal aquí lo ven entonces tenemos pensando en el sombreamiento pensando en las estrategias de enfriamiento pasivo lo que explicábamos al principio que el desafío es que me sirva tanto para el invierno como para el verano aquí tengo árboles que protegen los primeros pisos son árboles de hoja caduca entonces me están dando sombra en verano pero están permitiendo el acceso del sol en invierno y en el resto de pisos lo que hay son enredaderas vale estas enredaderas son son como unos parrones son verticales son de hoja caduca verdad bueno y aquí arriba tengo esta esta visera este es un poco el funcionamiento de la de la del edificio se evaluaron distintas alternativas vale una era colocar estos parrones así en horizontal muchas veces en las casas de campo lo hay no es una mera decoración es una estrategia bioclimática esta parra que es de hoja caduca en invierno en verano me está dando sombra y en cambio en invierno pierde la hoja y permite que que pase el el sol de manera gratuita esta era una de las opciones que evaluaron la otra era colocar estas estas elementos en vertical que a lo mejor podría tener como inconveniente el tema de claro de corta la la visual y luego había incluso se habían planteado hacerlo con con árboles lo que les complicaba un poco también la 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 ejecución de esto eso seguramente es lo que descartó esta tercera opción esta primera opción en el dibujo es un poco tramposo no es bien bien así el dibujo porque esta fachada es poniente es el el sol en el poniente ya te está llegando de manera muy directa o sea que este sistema con las con las parras en horizontal no nos hubiera servido se decantaron por este tienen un espacio de un metro cuarenta entre el el muro cortina de vidrio y lo que es el parrón vale entonces está este espacio además al ser hoja caduca me permite no solamente lo bonito de ver de ver como este edificio es como que estuviera vivo como que va cambiando durante las estaciones sino que en invierno pierde toda la hoja y me permite el acceso de sol vale además de que bueno con todas las estaciones pues va cambiando esto es en primavera está hermoso en otoño también cambia el color es un edificio como muy dinámico visualmente lo cual igual se agradece en una ciudad como como santiago aquí se ve un corte constructivo entonces podemos ver esto y se genera también aquí un espacio un poco como casi como si fuera una cámara ventilada más ejemplos más vistas bueno la verdad es que la integración en el entorno es bien interesante este es otro aspecto interesante abajo bueno luego lo vamos a ver también el hecho de que en el interior igual es agradable estar mirando a a la vegetación que estar mirando a lo mejor al edificio de delante entonces también tiene unos aspectos psicológicos que igual son bien interesantes más allá del frescor que aporta y todo esto este espejo de agua también es interesante no es mera decoración es una estrategia bioclimática tiene estas fuentes entonces esto está poniendo el agua en movimiento está generando un efecto que se llama de evapotranspiración vale es un enfriamiento evapotranspirativo el el aire este agua que está en movimiento para evaporarse requiere recibir energía de algún lado cuando yo voy a evaporar agua en una ollita le tengo que poner calor en un fogón y con eso consigo evaporarla de qué manera se evapora el agua de esta fuente con el propio aire o sea el aire está cediendo parte de su energía a la labor de cambiar de estado líquido a gaseoso este este agua y entonces al enfriarse el mismo está cediendo al al edificio pre enfriado vale esto es interesante en climas como santiago que en verano son cálidos y secos en otros lugares tropicales que son húmedos esta no sería la estrategia tenemos que buscar una ventilación sin humedad bueno y esto mismo puede ser utilizado también en invierno se apagan las fuentes y la el cuerpo de agua el agua es un gran acumulador de masa térmica esto la gente que vive en zonas costeras por ejemplo o cerca de un lago o eso lo sabrá porque los los climas son más estables a la misma latitud que en otros lugares en el interior por ejemplo estás no es que no es que va a frío pero estás más temperado en en invierno que en zonas del interior y lo mismo en verano entonces bueno es un edificio que es muy interesante que integra todo esto también sus sus autores un poco lo que lo que explicaban era que porque esto es un artículo que también os voy a compartir que los edificios este artículo era el edificio de consorcio 15 años después o 14 años después porque es lo típico que los edificios se hacen y se fotografían el primer día porque es cuando son bonitos y hermosos y no han envejecido aquí más fotos de cómo se interesa en el mensaje pero sin embargo luego con el tiempo como que se van degradando ¿verdad? sin embargo en los parques pasa al revés en los parques el primer día los árboles todavía son chiquititos no son muy frondosos y cuando están esplendorosos es cuando ha pasado el tiempo entonces en este edificio que es del año 93 y todavía hoy es un edificio muy moderno muy contemporáneo bueno lo que pudiera haber perdido en degradación de lo que es el edificio en sí en lo arquitectónico lo va mejorando año a año en lo que es la vegetación la verdad es que es un ejemplo no tiene nada que ver con la bioconstrucción esto no es bioconstrucción que es por ejemplo en lo que yo me dedico pero sí que es un ejemplo de integración de la de estrategias bioclimáticas en la ciudad y no solamente en en vivienda ¿no? que es lo que lo que vemos bueno hasta tal punto que esto el edificio este se ha convertido en el icono de la empresa o sea cambiaron el logo la forma del logo ahora es el edificio de Santiago es interesante sí súper interesante el ejemplo y como en el fondo estos son herramientas estrategias que uno utiliza y y bueno la invitación es a poder entender estos conceptos a buscar más información ¿no es cierto? nos pueden preguntar también ahí vamos a dejar los los correos puedo poner aquí mientras ¿no es cierto? ahí Juanjo a través de Facebook es bastante activo y y bueno y después ir tomando estos conceptos ir tomando estos principios ¿no es cierto? y estrategias y utilizándolo y lo importante es también ir entendiendo que al final muchas veces uno se no sé por ejemplo una fachada verde claro una fachada verde es una estrategia que tú puedes utilizar pero si tú solamente haces una fachada verde no colocas nada aislación haces todo el resto de digamos de materiales que tienen mucha pérdida energética y todo claro va a quedar digamos lo verde o un techo verde también pero sin digamos mucho sentido desde el punto de vista del proyecto en general entonces eso es lo que por eso además incluso incluso se te puede convertir en una complicación porque tienes que mantenerlo tienes que regarlo etcétera además entonces ese es como un poco el concepto así como más general de poder ir avanzando desde lo más básico que es la aislación térmica podemos decir que es como la parte más básica que uno parte y después de eso tú vas poniendo todo esto bueno quizás antes de la de la aislación térmica ¿no es cierto? la orientación y la y la y la habitación y todos estos conceptos de diseñar de acuerdo al clima que tú tienes hoy día menos mal después de de hartos años ya tenemos distintas normativas pero antes era común ver una misma casa con la misma digamos característica en Santiago en Talca en Temuco y en Coyhaique entonces eso no es apropiado porque el diseño tiene que en el fondo en el diseño tiene que estar pensado el clima aquí hay una pregunta que bueno hay preguntas que son más específicas que después también podemos abordar pero nos pregunta así como en general alguna recomendación para los nuevos profesionales de construcción y arquitectura para formarse en esto hay harto material ahí podemos dejar algunos links posteriormente pero hoy día también hay material como entre comillas más oficial del Mimbo por ejemplo el Mimbo ya tiene una guía de eficiencia también considera el tema de los materiales hay material que es bastante sencillo como para introducirse en estos temas también el Passive House tiene mayor cantidad en otros idiomas pero también hay información en internet que puede ser bien interesante y no sé si tú tienes algún material como de referencia bueno los de Mim que hay muchísimos por supuesto pero mira ahora que comentabas del Mimbo hay unos manuales muy interesantes del Mop en este caso no del Mimbo sino del Ministerio de Obras Públicas voy a compartir que que se pueden descargar esta es la página web del Ministerio de Obras Públicas de Chile y estos manuales que son descargables el manual de diseño pasivo y eficiente y eficiencia energética en edificios públicos es un único manual que está en dos partes yo lo tengo en físico pero bueno aquí lo pueden lo pueden descargar lo pueden ver y vienen explicadas un poco todas todas estas estrategias e e e e ilustradas con con ejemplos reales de edificios públicos de Chile que igual es interesante es destacable e y luego literatura hay muchísima de bueno yo sí que aquí de lo que es el tema bioclimático que más allá de lo que es bioconstrucción que eso hemos hablado en otras ocasiones podemos seguir hablando por ejemplo de arquitectura bioclimática yo puedo recomendar este de Javier Neila vale es un clásico vale entonces viene viene muy bien explicadito viene con muchas cosas además sobre todo estos libros que son a lo mejor más antiguos y que no existían estos softwares y que todo esto entonces van muy a la a la fórmula a la ciencia de todo esto que es la manera también de no quiere decir que luego tengamos que hacerlo a mano y con la calculadora pero pero sí que hay bueno hay más vale manual ilustrado de King y Shapiro vale por ejemplo yo les puedo dejar luego estos estos links estas cosas hay múltiples luego hay estas guías así más como de como de recomendaciones básicas las siento un reglas básicas que vienen así ilustrado con ejemplos muy verdad lo que hablábamos antes a lo mejor de las de las protecciones solares de estas cositas bueno hay mucha literatura y luego en cuanto a yo dije acá en el en los comentarios dejé también el link de de las publicaciones que tiene el sitio este de construcción sustentable del mismo que ahí hay varios tomos y es bien interesante porque hay un tomo de energía otro de agua de entorno entonces considera hartos 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 temas más allá solamente de la de la energía así que es interesante eso que estos estamentos públicos también se están interesando en esto entonces quiere decir eso que más allá de que de los materiales que tú utilices para la aislación o lo que sea hay que considerar también estos estos aspectos para aprovechar al máximo los esfuerzos ¿verdad? Sí por aquí hacen otra pregunta una pregunta que más orienta al comentario pero preguntan ¿qué opinamos de la experiencia sobre construye solar? bueno es una iniciativa creo yo interesante desde el punto de vista de las universidades al final demanda demanda harto tiempo nosotros en alguna ocasión participamos hasta una etapa en realidad pero harto tiempo y los proyectos creo que claro como dice ahí no se han masificado ni ha ocurrido eso pero yo creo que lo que ayuda es a a difundir esto y a masificar un poco a visualizarlo a visualizar claro a veces quizás muy forzado entre comillas porque el mismo concurso y los puntos que hay involucrados te hacen que uno termine haciendo una una casa así como como con miles de estrategias que claro al final es difícil después llevarla a cabo de forma masiva pero sin duda que aportan digamos a hablar de este tema a acercarnos más a esto que debería hacerse al final la construcción debería ser así nosotros tenemos que entender primero que estamos construyendo mal y que por eso tenemos consecuencias y cuando ya entendamos eso desde tanto desde los profesionales desde la autoridad ¿no es cierto? hasta el usuario vamos a empezar a hablar en un idioma distinto por ejemplo el 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 caso que siempre decimos ¿no es cierto? cuando uno va y compra un vehículo lo primero que pregunta es cuál es el rendimiento que tiene ¿no es cierto? en cambio cuando uno compra una casa ¿qué pregunta? no no se preocupa de ningún indicador de demanda de energía y después claro cuando tú te yo me acuerdo cuando tú viviste aquí en Temuco Juanjo y arrendaste una una un lugar que te dijeron no es calentito no se preocupe ¿y cómo era después? sí no 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 entonces así así nos pasa entonces pero es porque no tenemos indicador ahí también hay un trabajo interesante que se está haciendo con la calificación energética que tiene también sus temas que mejorar ¿no es cierto? pero ya hay un indicador que va a ser así como los refrigeradores ¿no es cierto? que te indica por lo menos una letra una referencia y esperamos que el 2021 sea ley digamos de hecho va en la ley de eficiencia energética y debería ser obligatorio ya desde el 2021 así que yo creo que aparte a mí con estos concursos lo que me pasa está bien porque ayudan a visualizar esto y a que se hable de ello pero no dejan de ser concursos entonces claro eso se hace para que se bueno se expongan y se evalúen porque para el que no lo conozca hay que construir unas casas participan las universidades y tiene que construir unas casas que tienes como una semana o dos días no sé qué para construirlas en Santiago en un lugar muy concreto y están una semana y evalúan ciertos factores de cómo funcionan térmicamente y crotérmicamente pero claro están en una ubicación concreta que es en Santiago y en una fecha que suele ser en verano y lo que sea entonces muchas veces esas casas que hace a lo mejor la UFRO de Temuco o la Universidad de Concepción o la Austral de Valdivia es una casa que la van a diseñar si quieren ganar para un clima de Santiago de verano que luego se la van a llevar de vuelta a Valdivia no les va a servir entonces a veces el esfuerzo puesto en eso es como que no pero bueno es interesante que haya este tipo de programas mira si quieres muestro un último ejemplo hablando de que ahora estamos comentando de que vas a hacer en el sur tenemos unos minutos ya estamos quedan 15 minutos sí pero te muestro muy brevemente porque es un ejemplo igual interesante además claro yo participé en este entonces me gusta ponerlo en valor fue un proyecto participativo y es en el sur de Chile es en Chiloé y a ver ¿se ve mi pantalla? sí bueno bueno es interesante este 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 proyecto la propietaria de fue a un taller que hicimos de fardos de paja con con Ricky Nitskin la invitamos a venir a impartir este taller y la Carmen que es la la propietaria de esta de esta vivienda lo que hizo fue armó equipo de la propia gente del taller o sea compañeros suyos que fueron a aprender la técnica igualmente fueron la arquitecta que era la Isabel Soto el el ingeniero estructural que era Alejandro Lange el el Aníbal que estaba impartiendo el taller también con nosotros se encargó de los revoques y del techo vivo y yo de las asesorías y capacitaciones en en las fases de fardos de paja porque esta casa es con fardos de paja ¿vale? fardos de paja y estructura y entonces pero lo interesante es que Isabel diseñó la casa con cosa que por lo demás hace siempre ella con con intenciones estrategias bioclimáticas ¿vale? entendiendo muy bien donde estaba parada que estaba en el sur de Chile que es lluvioso que es frío etcétera y un poco buscamos siempre lo mismo esto conseguir el mayor la mayor la mayor entrada de sol en invierno y la protección del sol en verano aquí tenemos también esta galería acristalada que es la que van a ver luego aquí vamos a ver un ejemplo en planta esto también llama la atención yo un poco a poco estos ejemplos también porque son distintos de lo que muchas veces en las clases decimos ¿no? o sea en el climas fríos la casa tiene que ser bien compacta para que no pierda mucho calor etcétera bueno sí o no porque hay múltiples estrategias entonces yo al final tengo que ver cuáles son las que me interesan si a lo mejor para hacerla más compacta tengo que hacerlo en doble altura o lo que sea y no me interesa en cambio puedo hacerla bien orientada y buscando otras estrategias para que siendo más alargada me funcione igual de bien o mejor entonces aquí tengo esta galería orientada a norte esto sí que es en hemisferio sur que es en Chile ahí está el norte entonces tengo esta galería cristalada que me está calefaccionando de manera pasiva las estancias más más importantes el espacio de living comedor cocina los dormitorios principales o el baño seco también está aquí también por un tema de que también necesita calor para generar su funcionamiento y luego ya son los espacios más de baños closets y un dormitorio que es de visitas que son los que están en la zona menos menos acondicionada de manera natural también se accede por aquí atrás y tiene una chiflonera que esto también es muy típico verlo en muchos lugares es interesante también ver conocer la arquitectura vernácula de cada lugar entonces esto se da mucho en lugares como en el sur de Chile o de Argentina o en lugares del norte de Europa en Escandinavia o en Norteamérica etcétera que hay un espacio de transición donde yo entro cierro la puerta y aquí me quito los zapatos el abrigo lo que sea y entonces accedo a la vivienda entonces consigo que no me entre el chiflón que no me entre todo el viento conmigo directamente a la estancia que a lo mejor yo ya tenía condicionada ¿vale? pero otro aspecto que no habíamos visto en otros ejemplos no es que no lo tuvieran bueno no lo habíamos visto y sobre todo eso que decíamos la orientación y el espacio este que es este esta es la galería acristalada entonces este es mi espacio de mi motor digamos de calor que me hace entrar el calor en invierno y me genera una convección que me hace salir el aire en verano y así genera una una ventilación que me refresca ¿vale? un poco para que vean los espacios igual son luminosos porque están dando directamente a esta galería acristalada es como curioso o sea aquí no está a partir de estas ventanas no está el exterior sino que está la galería el invernadero y por ejemplo este espacio que es interior que es el pasillo también es bien luminoso tenemos unas ventanas aquí elegidas y ubicadas estratégicamente ¿vale? entonces eso quería mostrarles que vean ejemplos distintos Juanjo que me acordaba de un compañero en un programa que estuve que él estaba de alguna manera constatando con sensores de que por ejemplo la casa típica colonial que hay en Osor ¿no? que tiene esta galería en Europa o en otros en otros latitudes eran galería abierta así como la típica casa de Estados Unidos ¿no es cierto? que tiene como un balconcito y es abierto y ahí es como una terraza pero que acá en Osorno en general se cerraba eso y se producía este efecto entonces él lo que quería demostrar era que en el fondo eso obedecía a un tema climático y una adaptación en el fondo de la arquitectura de acuerdo al clima que es algo que uno ve como dices tú en la arquitectura vernácula si uno lo ve también en los pueblos digamos originarios también uno ve que la cultura mapuche tenía distintas digamos estrategias para las casas o las rucas ¿no es cierto? que estaban en el sector de la costa al sector digamos de la cordillera no solo por los materiales que tenían digamos disponibles sino que también por un tema de clima entonces yo creo que ese es como un poco el concepto así como más a nivel la rucas es un ejemplo clarísimo o sea el ejemplo más paradigmático es el iglú ¿vale? o sea que al fin y al cabo estamos hablando de la figura más compacta la esfera y aunque yo la haga con hielo que es lo único que tengo es la forma que puedo tener y la que mejor se adapta a ese clima porque es una forma aerodinámica se adapta a los fuertes vientos no se acumula la nieve y además el calor que yo genero con una con una estufita de de grasa o lo que sea que utilicen de aceite o eso se conserva bien en ese espacio bien compacto la ruca es similar ¿vale? la ruca también es tiende a lo circular es bien compacta los materiales de la envolvente de verdad que son fibras vegetales y esto me genera una buena aislación no tiene ventanas ¿vale? porque sería pérdidas térmicas lo que sí que tiene son unas ventilaciones arriba y esto me está generando esta salida de eso es muy importante el fuego el curuf dentro de la vivienda se divide con esto entonces esto está generando esta salida natural y la orientación que obedece a una cosmovisión la puerta está orientada al buen mapu al oriente pero es que también tiene un sentido ¿no? porque esto obedece a los flujos de vientos que me está generando que salga el humo cuando lo estoy necesitando entonces todo de alguna manera está conectado las cosas son porque son lo que nos ha llegado en forma de arquitectura vernácula es lo que ha superado las diversas pruebas o sea cuántas otras cosas se habrá hecho y que al final como no han funcionado han dejado de hacerse entonces es importante eso cuando uno va a construir cuando uno va a proyectar conocer bueno primero las necesidades de los habitantes de las personas la familia o quien sea que va a vivir ahí no todo el mundo vive igual no todo el mundo tiene las mismas necesidades pero también hay que conocer el lugar el clima del lugar la cultura del lugar el relieve la vegetación todo esto informarse con la arquitectura vernácula hablar con los viejos del lugar todas estas cosas son bien interesantes y luego ver también qué materiales hay en el lugar y qué forma es la más adecuada para mi edificación entonces al final estamos viendo hemos visto edificios que son bastante diversos en distintas ubicaciones pero que buscan estas soluciones sí bueno son estrategias como decíamos al inicio y y y la invitación es a poder buscar más información y obviamente que pueden ahí contactarnos para para poder seguir viendo qué temas pueden ser interesantes para para ustedes habiendo algunas preguntas que que puedo ver rápidamente y nos preguntaba qué tan eficientes son las aspas para destatificar la temperatura interior claro tienen un sentido también cuando uno tiene esta aspas no siento que hacen que baje el calor pero nuevamente eso es interesante cuando hay aislación que entiendo que lo que dice ahí es que es una casa con termopaneles y lana de vidrio la distribución del aire dentro de la casa también es algo que nosotros podemos podemos ver incluso en algunos casos me acuerdo que hacíamos algunas intervenciones muy sencillas con respecto a a que estamos acostumbrados a tener la estufa ¿no es cierto? en un lugar y obviamente que el calor no se se distribuye en todos los lugares y ahí uno puede colocar también ventiladores a baja digamos tasa digamos de funcionamiento y eso hace que se muevan un poco las corrientes de aire se puede hacer a baja tasa en el fondo después había bueno una pregunta así como más quizás ¿por qué no se construye con esta tecnología? yo creo que se está empezando a hacer se está empezando a abrir la puerta los materiales bueno nosotros mostramos en el otro video la vienda origen ya es una puerta también de entrada de este tipo de materiales hacia viviendas sociales y eso lo podría ligar con otra pregunta que había más abajo eso depende también de la iniciativa de los propios constructores porque también el mercado y los estamentos públicos se van a adaptar a lo que a las demandas entonces si se atreve a hacer estas empresas se hará y si la gente lo solicita lo pide se hará cuando se logran hacer estos proyectos ahí nos preguntan de qué manera se ha podido lograr bueno yo creo que así como resumido en una palabra es la colaboración porque en realidad tiene que estar la iniciativa de la empresa la necesidad ¿cierto? del usuario también cuando es esto cuando es en temas así como de subsidios ¿cierto? y luego los actores que ahí estuvimos involucrados nosotros en la parte más técnica en la técnica ya constructiva y así una serie de empresas que estuvo bueno y también los revisores del MIMB ¿no es cierto? del Servio que también tienen una apertura para poder en el fondo no llegar y decir así como una X traiga otro proyecto sino que a tratar de entender el proyecto y por qué tiene una lógica porque en realidad todo esto que hemos visto al final a veces uno lo mira superficialmente y dice ¿pero para qué? pero tiene una lógica y hay una forma de diseñarlo por lo tanto son estrategias que pueden ser utilizadas pregunta por costo por metro cuadrado también Juanjo ahí tu pregunta clásica ¿no es cierto? de costo por metro cuadrado es difícil dar un costo por metro cuadrado porque depende de muchos factores ¿no? y de qué estrategias y todo esto yo más bien quería comentar de la pregunta anterior que parece que es de la misma persona Ariel me imagino que va por ahí el tema no va tanto con el recurso o sea familias con escasos recursos muchas veces esta arquitectura vernácula que decíamos yo no me estoy refiriendo a monumentos a grandes iglesias palacios etcétera las casas las casas de la gente lo típico que tienen esta chiflonera que yo comentaba o este parrón en la fachada soleada o estas cositas entonces integrar esto que todas las casas de pueblo tenían por ejemplo que era típico en la arquitectura contemporánea esto se puede hacer ahora ya si tú buscas una cosa como más bacán pues ahí es donde al final es eso los costos se incrementan según el nivel de lujo que le quieras poner el ejemplo que he puesto de lo de la escuela sustentable el invernadero o sea si bien las ventanas que se han puesto en las aulas y todo esto es termopanel es doble vidriado hermético son ventanas de alta eficiencia etcétera es un proyecto que venía financiado pero sin embargo el espacio de invernadero es un espacio que no pretende ser un espacio de uso en todo momento los niños están en las aulas es un espacio aislado de acondicionamiento aislado ahí el vidriado no era ni era doble ni era hermético porque de hecho eran estas ventanas recicladas entonces si en tu zona lo que te consigues son ventanas recicladas de demolición utiliza eso si consigo vidrio de por aquí por allá y a lo mejor con un marco con un junquillo lo puedo hacer trabajo con eso ¿verdad? claro algunas estrategias como el pozo canadiense que tengo que hacer una perforación más profunda pues así pueden ser más complicadas pero muchas veces simplemente es orientar la casa de la manera adecuada colocarle los vidrios donde corresponden la ventana que se puede abrir donde me interesa porque el flujo y todo esto y estas cosas y eso sí vinculado con unos buenos materiales que me aporten la aislación térmica la inercia térmica lo que sea que yo necesito en cada lugar pues luego hay que estudiar el caso valores agregaría que existe como un poco el mito de que no sé esto es no sé el doble de caro o que no no tiene esos rangos de hecho una vivienda con pass house se puede en un inicio obviamente que es más caro porque no están los materiales y porque el mercado digamos todavía no se adapta ¿cierto? pero hoy día por ejemplo en ciudades del sur ya hay muchos materiales que se pueden conseguir y estamos hablando de costos que podrían ser un 5 a un 10% un 15% más entonces estamos hablando de que no son obviamente que siempre hay un incremento conlleva digamos más recursos pero que muchas veces no son relevantes dentro del proyecto en general y con buena estrategia tú puedes hacer que esos costos incluso disminuyan porque cuando tú haces por ejemplo me tocó ver una vivienda más o menos grande digamos hace poco en un diseño y pusimos efectivamente más aislación pero pasamos por ejemplo de lo que pide la norma aquí en Temuco de 8 centímetros creo que colocamos 10 o 12 centímetros que ya el material había que comprarlo por lo tanto el maestro lo iba a colocar igual si fuese de 8 o de 10 o de 12 el mismo costo de la mano de obra y el costo de colocar 2 centímetros más no es digamos tan relevante dentro de la partida entonces al final ahí se incrementó el gasto en un porcentaje pero después la caldera que tenía que usar digamos esta casa terminó siendo mucho más económica que la que tendría que haber utilizado si es que no hubiese colocado este aislante o hubiese visto esta estrategia y además de eso no solamente se ahorró en la inversión sino que esa casa va a estar no sé 50 años ahorrando digamos energía y por ende ahorrando combustibles ¿no es cierto? y emisiones y también recursos entonces siempre se habla de que todo esto que podemos hacer en el diseño en el proyecto en la ejecución es una inversión finalmente y podemos después tener sistemas digamos mucho más económicos para poder mantener la casa así que bueno estamos en el tiempo ya otra cosa es que si dale dale si no decía si lo que queremos es conseguir el estándar passive house claro eso lógicamente es más caro porque implica una vigilancia muy extrema de ciertas cosas una instalación mucho más exagerada un detalle y mucho trabajo también de investigación y de ejecución pero lo que es conseguir una casa eficiente con los materiales adecuados y con un diseño bioclimático que me favorezca eso eso sí se puede conseguir a bajo costo ahí conversemos estamos abiertos a recibir sus sus consultas alguien preguntaba por ahí ya solo para terminar lo del proyecto de Chiloé como se llama donde se encuentra bueno no es que tenga yo le he puesto un nombre que es la casa posible tiene una una explicación lo que pasa es que la gente pregunta siempre ¿es posible construir con fargos de paja en el sur de Chile que llueve y que no sé qué y que hace mucho frío y es posible hacerlo uno mismo y es posible hacerlo con permisos bueno pues todo esto sí y ahí está el ejemplo y eso es más adelante vamos a tener una charla de eso y bueno mencionaba esto además porque por otro lado Isabel estaba saludando la arquitecta la he mencionado antes entonces te mando un saludo Juan Pablo y bueno luego voy a poner también su página web para que para que puedan visitar todos los links que hemos visto sí excelente gracias a toda la gente que estuvo conectada y también a los que después vean este este material y y bueno y agradecer también a todos los que han comentado y que han ayudado a difundir también esto porque el propósito principal es que podamos ver que esto como dice Juanjo es posible y y y yo que estoy aquí en no sé una ciudad bueno tú estás en coronel ahora me imagino que debe ser similar ya tenemos una impotencia así máxima de ver que que somos hoy día aparece en nosotros la noticia de que Temuco es la ciudad más contaminada del mundo y ahí la discusión está en que aparece un artículo que dice no no somos la más contaminada del mundo lo que pasa es que en Shanghái dejaron de emitir entonces como si fuese gran gracia salir a explicar el tema es que estamos construyendo mal y y tenemos consecuencias y eso es lo que debería importarnos y ver cómo lo resolvemos por lo tanto nosotros desde nuestra vereda vamos a tratar de hacer todo lo posible para que esto se se pueda difundir y que cada persona pueda saber que cuando se va a hacer una casa o va a construir o va a comprar una casa no es cierto tiene que tener un estándar mínimo como lo tenemos en otros en otros digamos aspectos por ejemplo siempre pongo el ejemplo no es cierto pero del vehículo en donde uno no tolera que una puerta no te cierre que el maestro a la semana te vaya y con un galletero te ajuste la puerta o que la ventana no sé hace un montón de fallas que sí aceptamos en las casas entonces eso tenemos que cambiarlo y además aprovechamos de ver esta mirada de materiales que son en el fondo con una mirada de sustentabilidad con estrategias que recuperamos y que finalmente podemos hacer un proyecto muy redondito y finalmente de buena calidad si al final lo que queremos es eso es vivir bien aprovechar el espacio ¿no es cierto? y cuando queremos frío de fondo lo tenemos y cuando queremos calor lo tenemos y no que estemos viviendo dependiendo del clima en el fondo pasando frío pasando calor y enfermando así que eso muchas gracias y bueno esto quedará grabado ¿verdad? síganos en redes y ahí pondremos el link y pueden seguir haciendo preguntas por ahí vamos a ir visitando si la pregunta si la pregunta es que no alcanzamos vamos haciendo el esfuerzo de contestarla y de ir pasando material y lo último quizá y poner nuevamente el el facebook de Juanjo y también mi correo ahí para cualquier consulta y vamos viendo aunque todas las personas que escribieron después en youtube Juanjo hizo ahí como el el seguimiento y y seguimos en contacto así que muchas gracias y buen fin de semana Juanjo y nos estamos viendo pronto igualmente muchas gracias que les vaya bien chau sean sustentables